Todos y cada uno, sin importar el medio social de su difusión, logran captar la atención del público. Se trata de los famosos memes, cómics, videos, textos, imágenes y todo tipo de construcción multimedia, empleadas para describir una situación, idea o concepto en un medio virtual o impreso. El recurso que se utiliza con esto es tú aprovechar una situación y sacarle el provecho jocoso. Entonces es saber buscar la imagen correcta e impactar con una frase que vaya adecuada a la situación que se quiera ridiculizar. Cristian Hernández, caricaturista e ilustrador de vasta experiencia, expone que la inmediatez es la clave para este arte repentista. La ventaja de las redes sociales es que sucede eso ahora y a los cinco minutos tú puedes hacer esa imagen y colgarla. Y por más que tarde, ya en 12 horas, el impacto ha sido que no es lo mismo cuando es impreso. Por eso que lo básico de esto es el hecho de tú tener un buen concepto de lo que quieres llevar y que cale. Tal es el impacto de los memes que en la concluida campaña electoral alcanzaron gran notoriedad. Era más que evidente su diversificación en las redes sociales. El desarrollo de los medios de comunicación variados a través de las redes ha ido creando una nueva modalidad de comunicación que abarca muchos componentes, tú ves, desde el manejo de las imágenes hasta los lenguajes y las temáticas de la vida cotidiana. Y entonces, eso ha ido necesariamente teniendo cada día una mayor influencia, sobre todo de carácter generacional. El sociólogo Antinoe Fiallo Vigini explica el porqué del impacto de este fenómeno social que se ha popularizado en los últimos 10 años. Es interesante ver cómo cada persona y cada grupo de personas va desarrollando su cotidianidad, cómo va llenando los momentos de su vida y cómo los momentos de la vida son expresiones y urgencias que se quieren llenar. Y entonces, todo eso en la cotidianidad de la gente va empujando diversos tipos de modalidades para sentirse como satisfechos con lo que se está haciendo, pero además de eso, tratando de provocar reacciones en los demás. Durante la recién concluida contienda electoral, reinó una amplia difusión de todo tipo de memes. Los usuarios de las redes en forma jocosa e inclusive burlona externaron sus opiniones respecto a candidatos y figuras destacadas en el preferido proceso. Todo lo que implique opinión, punto de vista, con distintos tipos de modalidades, es importante tenerlo en cuenta porque te dice qué está sucediendo en la sociedad. Eso es un componente cultural, tú ves, de los modos de vida y eso puede tener influencia de variada naturaleza en distintos grupos sociales. En el mundo del espectáculo, un caso que generó una cantidad innumerable de memes fue el del presentador Steve Harvey, quien en la conducción del certamen de belleza Miss Universo se equivocó al llamar como ganadora a la representante de Colombia, cuando la que realmente había sido electa como reina fue Miss Filipinas. Inmediatamente, cientos de figuras circulaban en las redes haciendo bromas de lo acontecido. De acuerdo a Fiallo Villini, este fenómeno novedoso ya forma parte de la idiosincrasia del pueblo dominicano. Regularmente todo tiene que ver con, pueden ser situaciones políticas, situaciones de la vida, pueden ser situaciones personales que se reflejen y que la persona trata de llevarlo a que la gente se entere a través de imágenes. Lo que pasa es que la política, por la misma incidencia que tiene en la vida pública, es la que ofrece mayor necesidad de expresión, es la que genera más crítica desde el punto de vista social. Es decir, hay más gente dispuesta a cuestionar lo que hace, digamos, la clase política, los funcionarios públicos sobre todo. Se da porque yo creo que los dominicanos tenemos un buen sentido del humor, primero, y le sacamos un poco de filo a todo. Alguien dice que, o alguna gente ha dicho que esa es nuestra capacidad de poder afrontar muchas de las dificultades que tenemos, es decir, buscarle el sentido, digamos, humorístico a todos. El destacado periodista y director de la Sociedad Dominicana de Diarios, Percio Maldonado, valora esta herramienta como creativa, considerando que se trata de opiniones críticas de la ciudadanía. No hay que verlo con ninguna ojeriza, yo creo que es parte de la realidad, de esa nueva realidad que va creando la realidad comunicacional del país, y en la medida en que tenemos las redes sociales y más usuarios en las redes sociales, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que nuestro trabajo, incluso el trabajo periodístico, el trabajo de la clase política, está sometido cada vez más al cuestionamiento público. Tiene que contar con los memes, porque le está llegando al pueblo, le llega al pueblo llano, al pueblo que busque las redes, y que dice a través de las redes lo que no puede expresarse en ningún orden. René Fiallo, pionero en la creación de memes, considera que estas creatividades son un arma de doble filo en la política, ya que tanto pueden acercar como alejar de la población a los personajes que son objeto de esta práctica. Porque cualquier errorcito que un político cometa en sus declaraciones, en sus actitudes o en lo que sea, se ridiculiza y se aumenta grandísimo en los memes, que la gente no lo vea como aéreos, que lo vea de ahí a ahí. O sea, el político es un ser humano, igual que todo, igual que los jóvenes que están en las redes. Memes dominicanos son una voz ilustrativa de la realidad que se alza desde hace cinco años a través de su cuenta de Facebook, como lo expresa Ismael Mejía, su creador. Por medio de humor uno puede transmitir algo social y a la vez uno se expresa, la gente se ríe, pero aún sabiendo que lo que, aunque se ríe por delante, sabe que es la realidad del pueblo y que es lo que estamos pasando ahora mismo. Aquí figuran memes de todo tipo de contenido. El fin de nosotros es crear conciencia. Ya a un punto que llegamos y dijimos, bueno, podemos ir a un buen mensaje, por medio de, ya sea, dibujos animados, hasta por eso, ese simple hecho y un simple texto, la gente como que capta el mensaje y dice, hey, es verdad, y comienza a comentar. Usualmente algo social que esté pasando en el país, una noticia que está ahora mismo pasando, que todo el mundo lo sepa, y por ahí se va. Este ingenio creativo se ha convertido en parte de las posibilidades de comunicación que brindan las redes sociales, siendo utilizadas por quienes aprovechan cualquier situación y a través de los memes logran convertirla en algo jocoso. Se tendrá que esperar cuál será el destino a seguir de esas creaciones y el impacto que tendrían en las futuras generaciones de la población dominicana. ¡Gracias!